Hola, hola, bienvenidos a una nueva sección de Dimensión Azul llamada TVT Dimensión Azul. El día de hoy vamos a hablar de la Copa Colombia del año 2011, pero primero quiero invitarlos a que se suscriban, compartan y den like a todo nuestro contenido. Bienvenidos. La Copa Colombia del año 2011 inició el 23 de febrero y terminó el 27 de octubre de ese año. Su sistema de torneo fue grupos regionales, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. En el grupo nos acompañó Santa Fe, Centauros, Equidad, Academia y Bogotá Fosdol Club. Millonarios fue primero de ese grupo con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas, obteniendo 18 puntos. En octavos de final nos enfrentamos a una autónoma, una llave bastante complicada con un global de 4 a 3. En cuartos de final nos enfrentamos al Tolima y repetimos el mismo resultado de la llave anterior, terminó 4 a 3 el global. La semifinal fue contra el Junior de Barranquilla, en el cual lo superamos 4 a 1 en el global. Y en la final lo disputamos contra el Boyacá Chicó, ganando en la primera final en Tunja, 1-0 con gol de Rafael Roballo, y ganando en la segunda final también 1-0 pero con gol de Mayer Candelo en el Campín. La Copa Colombia del año 2011 fue el primer título para toda una generación. Fue cortar la racha de 10 años sin títulos después del 2001 con la Copa Merconorte. Fue la antesala de la estrella 14 que tanto esperamos por 24 años. Y hoy estamos nuevamente en una final de Copa Colombia, esperando un rival y esperando obtener una nueva Copa en nuestra vitrina. Gracias si llegaron hasta el final del video, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Hasta luego.